Hola que tal, mi nombre es Frank Arbeiz Zanabria y continuaremos con un nuevo capítulo de esa serie de videos correspondiente al tema de licenciamiento, en el cual hablaremos de una licencia también considerada muy importante, la cual pues ya no va muy enfocada al tema de software, sino que va enfocada al tema de contenidos, como cual, audio, video, publicaciones, artículos, etc. Tienes publicaciones como libros. Esta licencia se llama, o es la famosa licencia Creative Commons, esa licencia Creative Commons tiene pues obviamente también unos aspectos que hay que tener en cuenta, la licencia Creative Creative Commons se desprenden unos tipos de derechos y deberes que le da el licenciatario al usuario o al consumidor. Entre esos están es lo que tenemos acá, por ejemplo, está en reconocimiento o la sigla BAI, el cual permite la explotación de la obra incluyendo una finalidad comercial sin autorización, así como la creación de obras derivadas, la distribución de las cuales también está permitida sin ninguna restricción, pero al menos que me hagan reconocimiento, es una de las maneras. La otra es un reconocimiento no comercial, ¿qué significa eso? Que se permite la generación de obras derivadas siempre que no se haga un uso comercial, tampoco se puede utilizar la obra original con finalidades comerciales. ¿Listo? La tercera, que es reconocimiento no comercial y compartir igual. Eso significa que no se permite el uso comercial de la obra original, o sea, de mi libro, de mi artículo, o sea, no lo pueden, mi artículo no lo pueden colocar en una revista, ni las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que se regula la obra original. Entonces, si de pronto una revista o un portal web quiere colocar un artículo mío en su portal y aparte de eso en el portal cobra, pues ahí está un problema legal que yo obviamente podría llegar a instalar contra ellos, ¿no? Obligarlos a que pasen la distribución a copy, a Creative Commons, o en su defecto, por uso, pagar. Reconocimiento no comercial y sin obra derivada. No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas, o sea, no pueden utilizar mi artículo, mi documento, mi video, mi audio para hacer un remix. Un ejemplo, esto, un ejemplo, esto puede pasar en un video de YouTube. Vamos a colocar un ejemplo que estamos con la moda de los videos de YouTube. Si yo hago un video de YouTube y ese video de YouTube lo saco con ese licenciamiento de reconocimiento no comercial y sin obra derivada, la persona no puede utilizar mi video. ¿En qué sentido? En sus videos. O sea, no puede hacer una obra derivada de mi video, no puede darme una recomendación o puede darme una retroalimentación, entre comillas, en el video de él. ¿Por qué? Porque yo puedo instaurar temas legales contra él. Lo que puede hacer él es colocar el video dentro de su canal. O sea, mi video dentro de su canal. ¿Vale? Reconocimiento y compartir igual. Se permite el uso comercial de la obra y las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Y reconocimiento sin obra derivada. Se permite el uso comercial de la obra, pero no la generación de obras derivadas. O sea, yo saco mi obra y alguien la puede vender sin ningún tipo de problema. Volviendo al tema de los videos de YouTube, es importante recalcar que si yo saco un video y a la persona, por ejemplo, vamos a colocar reconocimiento y no comercial, un ejemplo, que me saquen un video o una parodia de mi video, y incluyan mi video, y hagan reconocimiento. Pero la persona en el canal de YouTube está ganando dinero con ese video, yo lo puedo demandar. Así que ese tema es que los youtubers o las personas que sacan ese tipo de videos dicen que le están negando el derecho a la libre expresión, entre comillas, o a la libertad de expresión. Es una mentira, solamente que por desconocimiento de la ley no significa que lo haya pasado por encima de ella. Solamente ignorancia y por falta de conocimiento de estos youtubers que se quejan. Sin más, o porque no tienen los estudios, etcétera. No tienen el conocimiento sobre esto. Es muy importante hacer recalcar sobre eso. Lo mismo en obras gráficas o arte gráfico. Si yo saco un arte gráfico y lo coloco bajo un licenciamiento y veo que una empresa lo está utilizando con fines comerciales y la licencia que le estoy dando dice que no puedo sacar fines comerciales. Por ejemplo, un arte para colocar una revista. Eso es un fin comercial. Entonces, o una revista pues obviamente pago, ¿no? Eso es un fin comercial. Entonces yo puedo demandar a esa editorial por haber sacado esa revista con esa imagen. Lo mismo pasa con temas de música, en el cual pues si la persona utiliza mis remits, por así decirlo, o yo no cuento con la autorización de una persona con sus remits de una canción o algo, pues obviamente también pueden entablar temas legales allí, ¿no? Entonces eso también es una manera de compartir conocimiento, de compartir contenido, de compartir obras de pronto sin intereses particulares, pero al menos de que le haga reconocimiento a uno y que ninguna persona se vaya a aprovechar de eso, porque conocemos que hoy en día hay vatos, hay muchos, y pues la idea es un poco restringir eso. Aprovecho pues este video para recomendar la Fundación Carisma en Colombia, la cual pues he considerado que han hecho una labor fuerte en la protección de datos, en la protección de este tipo de licenciamiento o a personas que sacan este tipo de licenciamiento, ¿vale? Los invito a que lo busquen ahí en Google, es una pasadita Fundación Carisma, para que se den cuenta las laboras que ellos hacen. Bueno, no es más, me despido en el siguiente video, vamos a ver las conclusiones que vamos a llegar sobre este, sobre este tema de licencias. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!